¡Wow! Ok, sí, ok, vamos a cerrar con eso Uno de los dueños del lugar sabía de mí Entonces yo entro al lugar y entonces había muchas mujeres guapas en el lugar Y entonces yo estoy en el lugar y de repente una mano me hace así Volteo y es ella Al día siguiente yo desperté en mi cuarto, no sé ni cómo Parece que ella estuvo ahí también Y entonces yo la llamé y a las tres, dos horas llega el béisbol del hotel Y toca la puerta, abro y me trae una flor, una orquídea Y le digo, ¿pero qué es esto? Y me dice, la orquídea es flor de un día Y eso pensé que yo había sido para vos ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la recolita, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello y en la vida, amor Cómo olvidarme de Marta ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de Marta, aquella piba de Marta? Marta ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de Marta, aquella piba de Marta, aquella piba de Marta? Marta